En este caso, jueces, magistrados, ministros, que actúen con integridad, con rectitud, que defiendan y protejan al pueblo, que no estén al servicio de la delincuencia de cuello blanco. Eso es lo mejor. Lo otro sería darles motivo para sus campañas, porque ya ven cómo son de hipócritas, se rasgan las vestiduras. Ya hay un dictador en México. Entonces, eso es lo que yo pienso. Yo ya sabía, hasta de antemano lo había dicho, de que iban a anular la ley electoral, entre otras cosas. Porque estos ministros, y me gustaría que me contestaran, violan la Constitución, en particular, en especial violan el artículo 127 de la Constitución, que establece que ningún servidor público puede ganar más que lo que tiene como percepción, como sueldo el presidente de la República. Y yo gano 140, 150 mil pesos mensuales, y ellos ganan 600 mil al mes. Y manejan un fideicomiso para sus viáticos, para vivir colmados de atenciones, de privilegios, un fideicomiso de 20 mil millones de pesos. Entonces, ¿con qué autoridad moral cuestionan el procedimiento del Poder Legislativo? Yo no tengo por qué opinar sobre lo que debería ser el Poder Legislativo, pero como ciudadano y también como presidente, les diría, no se metan a ese litigio, no caigan en esa provocación, déjenlos, porque están menospreciando al pueblo. Piensan que pueden hacer sus fechorías y que el pueblo no se da por enterado. Es más, no exagero, la mayoría de ellos en lo íntimo piensan que el pueblo no existe. Que la política es asunto de los políticos, de las élites, así aprendieron, así se formaron, no tienen respeto por el pueblo. La política, según ellos, se hace en la cúpula, se hace entre políticos, en este caso entre jueces, magistrados, ministros, amigos, familiares, allá, arriba. ¿El pueblo? ¿El pueblo? No. Se les olvida que la política es asunto de todos y que estamos viviendo un momento estelar en ese sentido, porque la gente está muy consciente, no deja pasar nada. Por eso se ha ido avanzando en la transformación. Bueno, con decirles que les estamos ganando a los reaccionarios, aun cuando cuentan con el apoyo de la mayoría de los medios de manipulación, que no de información, con honrosas excepciones. Porque aquí en Chiapas hay medios de información libres y verdaderamente independientes, cercanos a la gente, distantes del poder, esté quien esté en el poder. Pero no han podido, todos los días un bombardeo de mentiras. Cada vez se desesperan más, muestran el cobre y gritan, insultan, pero no. Y lo mismo sucede con los pseudo-intelectuales o académicos de la derecha, que antes simulaban ser independientes. Y ahora ya fuera máscaras, ya se están situando como lo que son, intelectuales, escritores, al servicio de los varones del dinero en México. Acabo de ver de que ya formaron con un grupo de estos escritores intelectuales, Sheridan de Letras Libres, Aguayo, un comité para opinar, porque son sabiondos y expertos. Ellos, ellos van a definir las reglas para la elección de los candidatos y en especial del candidato a la presidencia del bloque conservador. Bueno, ya se autonombraron con ese propósito, claro, no es tan espontáneo esto, porque ando buscando al tonto que les crea de que entre ellos se organizaron. No, ahí están los jefes del bloque conservador, que fueron los que los congregaron con ese propósito. Pero qué bueno, porque cómo engañaban, era lo mismo esto que hablábamos del PRI y el PAN, que eran distintos, ponían a la gente a pelear. Cuando no se ganaba nada con ninguno, el pueblo no ganaba nada, porque todo era una simulación. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.